Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hacer la review de la camiseta de Real Betis, como ya sabéis, falsa. La segunda equipación, si te gusta esta clase de vídeos, deja tu like, suscríbete y ponme en comentarios cómo va el Betis en la liga. También ponme qué más equipos quieres ver. Ahora sí, sin más, comenzamos. Bueno, pues aquí traemos este camisetón del Betis, la segunda camiseta, de la que ya hablamos por aquí en este vídeo, pero ahora la tenemos en persona para hablar de ella. Es de un amigo que me la ha dejado, así que no creo que me la ponga, no vais a ver cómo me queda. De todas maneras, creo que es una talla S, si no me equivoco, así que tampoco me quedaría del todo bien, se ve bastante pequeña. Pero bueno, vamos a analizarla porque la verdad es que es muy, muy interesante. Vemos una camiseta que, como ya he dicho, es falsa, en este caso de capa, y la verdad es que los chinos la han hecho bastante, bastante bien. O sea, es una camiseta que evidentemente no es como las originales porque te cuesta 15-20 euros, no te cuesta 80 o 90, que te puede costar una camiseta del Betis, pero en cuanto a material se ve bastante bien y los acabados están genial. Luego, en cuanto al diseño, esto ya sí que es problema más de capa que de los chinos, está guay, está guay. Este diseño inspirado en la Plaza España de Sevilla creo que queda bastante bien, con este patrón así como a rombos, ajedrezado, por así decirlo, que viene a reflejar un poco, creo que es el suelo, ¿no?, de la Plaza España. Luego también en los costados vemos como un patrón, esto mola un montón, a ver si luego os puedo enseñar recursos de las cerámicas que hay por allí. Y también, bueno, pues vamos a ver por aquí las pletinas en verde, como era un montón, luego pasaremos a analizarlas. Y la verdad es que está genial la camiseta con esta inspiración, como digo. Una camiseta en morado, vamos a meter la etiqueta por dentro, que si no va a estar molestando, que ha llamado bastante la atención. Y es que a la afición del Betis no le he terminado de convencer que utilicése en el morado como color para la segunda camiseta, que normalmente suele ser verde oscuro, por lo menos en los últimos años había sido así, no sé ciertamente todos, pero suele ser verde, verde oscuro, igual blanco, ¿no?, suele tirar por ahí. Y en este caso hemos usado el morado, así que tú en comentarios ponme qué te parece, si te gusta o no te gusta el morado. A mí me gusta el morado, pero es verdad que esta camiseta la veo más para una tercera equipación. Vamos a centrarnos ya en analizarla elemento por elemento, empezamos con el escudo del Betis, lo hemos cosido, la verdad es que se ve muy bien, no hay ningún hilo suelto, está todo bien alineado, los chinos lo han hecho bastante bien, y el monocromático en blanco creo que con la entrada está genial sobre el morado, creo que queda muy muy bien y a mí me gusta bastante. Luego vemos el capa, que en este caso es una pegatina, que está bastante bien, sin más, de nuevo, todo está bien. La policía de Beckwith, al igual que el capa, una pegatina en blanco, y sin más, la verdad es que el blanco sobre el morado queda genial. A mí es una combinación que me encanta, son dos colores que me gustan mucho y unidos creo que quedan muy bien, y luego, bueno, hemos visto como todo el patrón este que os estoy diciendo, que va formando como los rombos, y creo que también queda guay. Parte de abajo encontramos la autenticidad de capa, en este caso Combat System, que es como, no es la autenticidad realmente, sino la tecnología que emplea capa para hacer esta camiseta. Evidentemente al ser falsa, pues no es exactamente la misma, pero bueno, aún así pues mola que tenga la pegatina. Nos vamos ya a las mangas, lo que más llama de aquí la atención, aparte del parche de la liga, son estas pretinas con los colores del Betis, en blanco, en verde, mola un montón, a mí me encanta, y luego también encontramos dos veces el escudito de capa, que está bien, y como digo, el parche de la liga. Manga izquierda encontramos el Reales Seguros, que en este caso se pinta monocromático también en blanco, mucho mejor, porque si no hubiese quedado bastante feo, y luego los dos escuditos de capa, y la pretina de verdad es que me encanta. Además forma aquí como el escudo del Betis, no, mete aquí el corte, no sé si lo podéis ver, y se ve como la forma del escudo del Betis, yo creo que va por eso, y queda muy bien. La pretina de verdad es de lo mejor de la camiseta, y yo creo que es que el verde y el blanco contestan genial sobre el morado, o sea que esa elección es muy muy buena. Vamos ahora al cuello, mítico cuello de capa, que hemos visto ya 300 veces, este cuello lo hemos visto en todos los equipos, y siempre lo digo, así que tampoco vamos a parar mucho a analizarlo, vemos que tiene el botoncito, y luego bueno, pues la típica franja es aquí en morado, y el verde, vale, pues sin más, los colores principales de la camiseta. Quizá esto en vez de en verde y en blanco hubiese quedado mejor, pero es verdad que el verde, bueno, también la porta para que no sea todo en blanco, no sé qué os parece, yo creo que está interesante, y la verdad es que mola. Luego bueno, los costados, lo que os he comentado antes, el patrón este que mola un montonazo, la verdad es que es un detallazo, quizá puede haber sido un poquito más grande esta parte de los costados para aprovecharlo más, pero aún así mola bastante. Al igual que también mola bastante el jugador, que se ha escogido en este caso mi amigo, Canales, una máquina, una máquina Canales, o sea, de mis jugadores favoritos este año de la liga, y luego vemos también por aquí como los edificios de la plaza España en blanco, que también se pinta muy muy bien, es una pegatina que queda genial. Canales, en arqueado siempre muy bien, con la tipografía de la liga, el escuito, el vertis, en este caso en morado, que también queda genial, y la verdad es que pues terminé de hacer una camiseta genial, la verdad es que en morado queda muy bien, el blanco queda muy bien, es verdad que a mí el patrón este a rombos no me termina de convencer, pero bueno, aún así creo que estamos delante de un antiguo camisetón. Así que ahora es vuestro turno de decirme qué os parece esta camiseta del Betis, si la compraríais, si no la compraríais, si os la vais a pedir china, la verdad es que a mí no me tendría que convencer como digo este patrón, por eso no me la compraría, pero bueno, vista que la tengo en mi mano, es un antiguo camisetón, agradezco aquí a mi amigo Víctor por dejármela, porque la verdad es que es brutal como digo. Si más os ha gustado este vídeo podéis dejar vuestro like, también os podéis suscribir por aquí, aquí a mi izquierda os dejaré otra review, por ejemplo esta camiseta del Betis, que la analizamos también por aquí, importante que me sigas en Instagram donde hago contenido exclusivo, ponme en comentarios qué más equipos quieres ver por aquí, muchísimas gracias por estar como siempre y mañana nos vemos con un nuevo vídeo. ¡Adiós!